Dentro de la gran semana de la Anglórabe que se está celebrando en Pineda, Sevilla, la Asociación Española de Creos de Anglórabe ha contado con el Molino, la empresa El Molino, que generalmente está patrocinando y aquí tenemos a su gerente, señor Felipe Ortega, que muy amablemente nos está atendiendo. Felipe, ¿qué supone para El Molino estar en un evento tan importante como es la gran final de la semana de la Anglórabe? Pues el Molino está presente normalmente en todos los eventos importantes como es este de la Gran Semana del Anglórabe y como en otros eventos referentes al caballo. Aquí tienes la oportunidad de que muchos jinetes contemplen vuestros productos. Aquí estamos viendo una hermosa silla, aquí vemos que está en Isolariums. ¿Qué ofrece El Molino hoy en día al mundo de la hípica? El Molino en todo su sector lo cubre prácticamente todo, desde el equipamiento del jinete, del caballo, tanto como podéis ver instalaciones hípicas, temas de pistas, todo lo que conlleva la equitación en sí lo podemos encontrar en El Molino. ¿Qué estáis aquí en Sevilla? ¿Servís a toda España? Estamos situados, nuestros centales, tiendas y oficinas, la tenemos en Corio del Río, aquí en Sevilla, y bueno, pues trabajamos en toda España y trabajamos siempre también a distintos clientes del extranjero, tanto América como el resto de Europa. Bueno, esta colaboración me imagino que no será puntual, que tendrá, sabes, un futuro con nuevas colaboraciones con la Asociación Española de Creadores de Anglórabe, me imagino, ¿no? Próximos eventos, próximas cosas. ¿Podremos contar con El Molino? Sí, siempre, El Molino estará siempre apoyando la equitación y en este sector del angloárabe también. Muy bien, pues amigos del completo, ya sabéis, con El Molino podéis tener cualquier cosa que necesitéis, podéis dirigiros a Felipe, que vamos, os atenderá tan amablemente como nos ha atendido. Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y nada, que tengas un buen final de semana de esta gran Semana Andaluza, y muchas gracias porque sin vosotros estos eventos no serían posibles. Gracias.